Gracias por continuar informándose con la prensa de televisión y a continuación les presentamos las noticias policiales y judiciales del día de hoy. Un hombre fue asesinado en la mañana del día de hoy en la colonia La Pradera de San Pedro Sula. La víctima fue identificada como Max Raúl Cárcamo, de 53 años, quien murió luego de recibir varias heridas de arma blanca. El hombre era ayudante de rapiditos de la Ruta 2 y fue ultimado en la parte trasera del punto de buses en la cual laboraba. Y un menor de 17 años fue detenido como el principal sospechoso de asesinato, según informó la Policía Nacional. La captura se ejecutó tras completar diligencias investigativas y presentarlas ante el Ministerio Público, quien emitió una orden de aprehensión. Y en un costado del mercado Los Dolores, en Tegucigalpa, fue hallado sin vida el cuerpo de un recién nacido que estaba tirado dentro de una bolsa de basura negra, sin que hasta el momento se sepa quién o quiénes lo dejaron ahí. La víctima tenía horas de haber nacido y posteriormente haber expirado. El cadáver fue llevado a la morgue de Tegucigalpa para determinar cuáles fueron las causas de su muerte. Y un supuesto miembro de la banda delictiva Los Benjamines fue detenido por agentes de la Policía Nacional. Se trata de Jimmy Naún López Mendoza, de 20 años, alias Slip, a quien se le encontró en posesión de drogas. El López Mendoza ha sido detenido anteriormente por el delito de homicidio y robo. Y hoy se realizó la audiencia inicial contra una enfermera, un abogado y su sobrino por ser sospechosos del robo de un recién nacido en el Hospital Leonardo Martínez. Andrés Acosta Urruti, abogado asesor del Hospital Leonardo Martínez, la enfermera Leslie Geraldina Gómez Reyes y Cristian José Guevara Ortiz, sobrino del abogado, son los acusados por los delitos de sustracción de menores. Hoy la Fiscalía y la Defensa presentaron las pruebas en el caso. Y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal capturaron a una ex empleada de la desaparecida Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, identificada como Ana Julia Galindo, acusada por los delitos de malversación de 400.000 empiras de caudales públicos y uso de documentos públicos. Esta fue detenida en la ciudad de San Pedro Sula.